Men, esta gente no sabe qué son las solteritas, un postre tan rico que lo venden en las calles Y esta gente ni siquiera nunca lo ha escuchado, nunca lo ha probado, no sabe ni siquiera qué es, ni de qué color No saben de lo que se están perdiendo ¿Qué es más loco que ustedes los mexicanos? Comen banano con arroz, lo comprobé cuando fui a México ¿Qué es esto? Explíquenmelo por favor Amorito, ya llegamos Un buen colombiano dice Cállate tú No No cállate la jeta No ¿Qué onda mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video Oigan, los estuve leyendo un montón en los comentarios del video que hice De ese contraste meji-colombiano, me encantan estas mujeres y hombres que han vivido o visitado México Y también, pues no solo en ese video, sino en otros videos, he visto como ustedes me han dejado comentarios como Alexa Pero también queremos conocer un poquito de la cultura colombiana, de los lugares, de, bueno, de los dichos De cómo la gente actúa, de entender un poco mejor lo de los acentos Y así que me encontré con varios videos curiosos que dije, los vamos a traer por acá Para que juntos compartamos como videos random, como así súper, como salidos de, 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 de distintos temas Así que sin más, recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejarse el like Suscríbanse al canal, activen la campanita Nos vemos en todas mis redes sociales, Alexa López Col Sin más, nos fuimos Vamos a empezar con... Ay, es que hay tantas cosas tan chéveres Bueno, empecemos con este, miren A ver, me preparo con mi otro auricular Bueno, este video muestra lo intensas que podemos llegar a ser las mujeres colombianas Y es que yo que tengo esposo mexicano Él sí me ha dicho que somos mucho más... Pues no me quiero decir intensa Pero dice que tenemos como... Como que siempre queremos atención ¿Será que eso es verdad? Miremos este ¡Ata la espalda! ¡Súbete la pejita! ¡Les voy! ¡Ay, a esta canción me encanta! ¡Yo no merezco! ¡Ven, ven, ven! ¡Chisme bomba! Ay, imagínate que ayer hablé con mi tía Y me contó que alguien está embarazada Que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca ¡Ay! ¡Y de tu cuerpo! ¡Amorcito! ¡Ay, juepucha! Yo no apagué la plana ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ah, mochito! ¡Ya llegamos! ¡Ven, mi falda! ¡Hasta la espalda! ¡Súbete la pejita! ¡Les voy! ¡Ay, a esta canción me encanta! ¡Yo no merezco! ¡Ven, ven, ven, ven! Muy bien identificada Es real Si podemos llegar a ser bastante intensas En el buen sentido de la palabra Porque, pues, bueno, en el malo también Pero creo que eso es bueno Porque hay energía, energía Esta misma chica hace un video de Las cenas navideñas latinas Versus en Estados Unidos ¿Me identifico tanto? ¿Están cierto? Es muy real Yo no sé si a ustedes les pasa igual Pero yo recuerdo mucho que en Colombia Uno se deja la mejor pinta para esos días La mejor pinta es el outfit, la ropa Yo recuerdo que uno, bueno, ahí Como podía, humildemente Siempre trataba de que por lo menos Estrenarse alguito En diciembre Y en estas fechas navideñas Y, pues, uno se está muy acostumbrado Siempre a estar súper bien arreglado A esas fechas Y acá no Acá la Navidad se vive de una manera Como más casera Están en pijama Ven películas Juegan de estos jueguitos de mesa O sea, es como que un ambiente súper distinto Y creo que eso nos pasa No solo a los colombianos Sino a todos los latinos Como ese contraste cultural Que me parece muy curioso Miren este otro chico Él es colombiano Pero va a hablar un poco de ese contraste Que inclusive dentro de las mismas áreas de Colombia A veces son difíciles de entender Por ejemplo, en México hay muchos estados Hay muchos acentos Hay mucha cultura Mucha comida Que estoy segura de que, pues, es casi imposible Que todos se conozcan Entre las distintas zonas Así que veamos este video Rolos y paisas Parce, es que yo nunca pensé Que entre los bogotanos y los paisas Hay tantas diferencias culturales Y es que yo pensé Que habían cosas prácticamente Que eran del común y corriente De los colombianos Que eran como patrimonio nacional Y estando aquí en Australia Me di cuenta que no es así Y les voy a enumerar cuatro cosas Que les va a parecer muy extrañas Men, esta gente no sabe Que son las solteritas Un poste tan rico Que lo venden en las calles Y esta gente Ni siquiera nunca lo ha escuchado Nunca lo ha probado No sabe ni siquiera qué es Ni de qué color No saben de lo que se están perdiendo Segundo, el migao Estos días que han abierto Varios negocios de migao En Medellín Me puse a contarle Un parcero sobre esto Y me dijo Parce, ¿qué es el migao? ¿Qué es eso? No sé Yo dije, fue pucha Esta gente es de otro planeta Esta gente no es de mi país Antes de que se ofendan Obviamente sí Solamente es de diferentes culturas Que yo pensé Que era todo en común Que era un revoltijo Pero que no Solamente es de Medallo Bueno, de Antioquia también Y es que es más Yo estoy seguro Que todo país Se fue levantado Y criado a punta de migao Esto yo estoy seguro Que la gente de Medellín No se las va a creer Parce, el pastel de pollo Y sí, yo sé que en Bogotá Tienen pastel de pollo Pero es en hojaldre En Medellín también lo vendemos También vendemos El pastel de pollo en hojaldre Pero nuestro pastel más común Es el pastel de pollo Pero en masa de empanada Que le da otro sabor Es otra vaina totalmente diferente Men, y en Bogotá No saben también Lo que no saben De qué les estoy hablando Y ya por último Y para dejar de hablar de comida Parce, la gente en Bogotá No sabe que es el verbo Lo liar Yo lo leo Nosotros lo liamos Vosotros lo liáis Yo creo que la mayoría De la gente en Medellín Saben que es lo liar Men, y la gente en Bogotá No sabe que es lo liar Qué cosa más rara, ¿no? Déjenme explicarles Un poquito para los que andan perdido Diciendo que... Bueno, Colombia Geográficamente Está dividido por departamentos A diferencia de México De Estados Unidos Que está dividido por estados ¿No? Y en cada departamento Pues hay diferentes ciudades Municipios y demás La capital de Colombia Es Bogotá Yo crecí en Bogotá Yo llegué a Bogotá Con mi mamá Cuando yo tenía un año de nacida Pero nací en Santander Entonces los bogotanos Tienen el acento que yo tengo Mis costumbres Y mucho de mi personalidad Pues es súper rola Súper de Bogotá Pero Quiero aclarar Que la mayoría de personas Colombianas Que están aquí en Estados Unidos Son de Medellín O también les dicen Paisas Yo sé que los mexicanos Le dicen paisas A otros mexicanos Pero en el caso de Colombia No le decimos paisa A cualquier otro colombiano Solamente a los que están O son de Medellín Entonces A eso nos referimos A los que tienen el acento Como este muchacho que está hablando O el acento típico De las novelas colombianas El de Hola mi amor ¿Cómo estás? Ese Entonces mucha gente cree Que ese es el único acento En Colombia Pero pues hay muchos acentos Con los acentos Y las distintas zonas También vienen Distintas comidas Distintas celebraciones Diferentes maneras De hacer las cosas Bueno, en fin Eso que lo están mencionando Honestamente Yo conozco Medellín Sí No tanto Como para saber todo esto Pero es muy curioso Porque aunque no No lo quiera aún aceptar Si hay un cierto nivel De rivalidad interna Es como cuando La gente de afuera Le llama a Chilangos A los de la Ciudad de México Que son los que Como que vinían de otros lugares Y llegaron a la Ciudad de México Entonces siempre había Como ese raye Cultural Entre los países Y los bogotanos Y los costeños Y como que se arman grupos Yo pienso que Sí es algo real Porque culturalmente Hay ciertas cosas distintas Pero creo que a la vez Uno por el simple hecho De ser colombiano Pues trata bien o mal De apoyarse Sea donde sea que esté Entonces esto que le estaba diciendo Son como ¿Qué? ¿Cómo se puede decir? Como botanitas Le llamarían los mexicanos Como unas onces Le llamamos en Colombia Esas cositas que uno puede comer Por ejemplo Esto que él nombraba aquí De ¿Cómo fue que dijo Que se llamaba? Ah, mire Eso del migado No tengo ni idea ¿Qué es? Vamos Ah, mire Él mostró una foto De lo del famoso Pero no la busco por acá Lo del famoso migado Que me parece muy chistoso No, nunca Ah, mire que sí Esperen Les pongo esta Mire Ay, 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 ay Perdónenme la vida Que me fui Pa' donde no era Ah, miren ya ¿Migado? ¿Qué? Ah, es un desayuno Pero la foto que el monstruo Era como un chocolate Con galleta Así que Miren, miren Estas son las imágenes Del famoso migado Ah, bueno, listo Ya sabemos más o menos Que si ven Es que uno a veces Ni es el mismo país ¿Sabe? Y cositas así Como también En Bogotá Como también Los países Nos hablan muchas cosas De Bogotá Como por ejemplo Una changua En Bogotá Se come un caldo De leche Que yo le he contado A la gente Y dicen No, no puede ser Porque tiene leche Y huevo Es este que ustedes Ven aquí en la foto Es delicioso Es verdad Yo sé que se ve muy raro Pero es muy rico Entonces son como Esas cositas Que te contrasten Veamos otro A ver Aquí hay una colombiana Y su esposo Que parece ser Creo que No sé Estadounidense Y escuchen Escuchen como le dice Lo que debería saber De los colombianos Dice ¿Por qué me estás mirando? Un colombiano dice ¿Por qué me miras? Sapo Sapo Ah, es alemán Intentando sacar El rolo de adentro Rolo les dicen Las personas de Bogotá Ah, sí, apo ¿Por qué me miras, apo? No Otra oportunidad Un colombiano dice Otra oportunidad Oye, Aaron Te huelen mal las axilas Un colombiano dice Oye, ¿tienes una chucha? Ve, te bañas No ¿Tienes una chucha? Échate limón Hombre La niña sí resulta más colombiana Y es que claro En el contraste De la charladita Con mi mexicano Me pasa Que a veces decimos palabras Y les como ¿Qué es eso? Por ejemplo La chucha Le decimos nosotros Al olor feo De la axila Creo que ustedes le llaman Le chilla a la ardilla A la ardilla Y del mal olor de los pies Le decimos pecueca Como le dirán ustedes Los mexicanos Al mal olor de los pies Te huelen las patas Creo No, no sé No, no me acuerdo Creo que no Es que hay ciertas cosas Que no Pero bueno Va a ser un video específico De esas palabras Entre México y Colombia Que se encontraron Un colombiano No dice Te puedes callar Por favor Un buen colombiano Dice Cállate tú No No cállate la jeta Vamos La niña sí sabe resto A ver Y es correcta Un colombiano No dice ¿Por qué me estás mirando? Y le falta decirle Otra grosería Al final Siempre tienen que ver Muchas groserías Al final ¿Ok? A ver Aquí está Maluma Con la bandera de México Y de Colombia Bueno Yo voy a decir que Yo personalmente De Maluma No soy la super fan del mundo Esta canción Nunca la había escuchado Y yo sí soy De la era del viejo reggaetón Ay ya Soné muy viejita Pero yo sí soy De la era del reggaetón Viejito Que tenía letras Sentidos Era bonito Era un reggaetón lindo Maluma Ay bueno Es un artista muy conocido Tomó demasiada fama Pero ok En fin O sea como que Pues está tratando De representar Como esa unión El sombrero El ritmo Me imagino Las banderas Ni que fueran moneditas de oro ¿Qué? Ni que fueran moneditas de oro La verdad Nunca había escuchado Esta canción Colombia y México Ahora tengo un culo inédito Bueno ahí tienen ustedes Esto de la música Entre Colombia y México Es muy brutal Escuchamos demasiada música Mexicana Vean este tipo de cosas Que de verdad Pasan en Colombia No sé qué tan factible Sea que pasen en México Pero miren este video Ya llegó el Uber Qué bendición Muy buenas tardes Hombre ¿Cómo está? ¿Qué tal hombre? Buenas tardes ¿Cómo vamos? Muy bien señor ¿Y usted? Pues bien mi hermano Como por no preocuparlo Hombre ¿Podría poner musiquita Mientras el recorrido? Claro dale Claro que sí Uy Pero esa música Es mejor jartarnos algo ¿Sí? ¿Será que nos jartamos a Villito? Pues yo diría que sí ¿Vamos a jartarnos algo? Qué hijo de p... Yo le vuelvo a la cabina Venga les cuento Que una vez Cuando fue Luisito Comunica A Colombia Y él les mostraba En sus videos Ustedes saben Que él es bien curioso Y él mostraba En sus videos Como en Colombia Vendían Hagan de cuenta Como en un juguito En ese tamaño De juguito Pero el aguardiente Que es el alcohol Uno de los alcoholes Más típicos de Colombia Que está hecho A base de anís Y de caña de azúcar Entonces Él decía Es que Colombia Es de los países Más alcohólicos Que yo haya visto Porque tanto así Que venden El tamaño Del aguardiente Del juguito personal O sea uno va a la tienda Y en vez de comerse el jugo A usarme el aguardientito ¿No? Entonces creo que eso Es muy real O sea sí Somos una cultura Que le entra durísimo Al alcohol Y creo que también Eso nos une A los mexicanos Con los mexicanos Los mexicanos Peor O sea más resistencia Que tienen Ay espérenme un momentito Porque es que la gripa Que ya me empezó Antes de que me vaya a escurrer Aquí Pero quien sabe Que a mi hijo Yo sí decía Dije No les voy a contar Que ando así como agripada Pero ya Yo estoy segura Que la voz suena rara Entonces yo sí creo Que también en eso Nos parecemos Los mexicanos Y los colombianos Entre la jartaderita El fraguito El desorden La fiesta Bueno este otro Miren este es muy chistoso Que me diga una palabra característica En Colombia Para festejar Mijo Usted es la verga hermano Usted es la verga hermano James Queremos saludarte Como te saludan en tu país Queremos felicitarte Así que debo decirte Que usted es la verga hermano ¿Eh? ¿Te ve bien? Sí, sí Bien Usted es una mala palabra ¿Cómo una mala palabra? Si yo me dijeron que era Sí, pero no En la verga usted es lo mejor que hay Es que ese es costeño Es que ese es costeño Era de otro sector de Colombia Te voy a matar ¿Esto es el Colombia verdad? Sí, señor Ustedes se imaginan Que uno llegue a México Y le diga Y le diga un mexicano Usted es la verga hermano Yo creo que el mexicano Se queda A mí no me trates de verga A mí no me echas la madre A mí no sé qué Y ser lo máximo Pero para los costeños Pero es que le dice Ah Pero para los costeños O sea, si ven las variaciones De un lugar a otro Es muy chistoso Vamos a este otro País donde le echamos queso al chocolate Le echamos queso al chocolate No puede ser Mucha gente lo encuentra muy loco Y muy raro Pero lo hacemos Pruébenlo Miel al pollo Miel al pollo Eso lo dijo Luisito No, mentira No fue Luisito Lo dijo Franco Escamilla Cuando fue a Colombia Y que era muy raro Que le echábamos Miel al pollo Banano a la sopa Banano a la sopa Pero escúchense esta Que es más loco Que ustedes los mexicanos Comen banano con arroz Lo comprobé Cuando fui a México ¿Qué es esto? Explíquenmelo por favor Porque si banano con sopa es raro Pues banano con arroz No se queda atrás Así que me lo explicarán Es delicioso Ay Y quieren que les diga una cosa Mis hermanos Mis hermanitos México-colombianos Aman el banano con sopa País donde le echamos queso al chocolate Miel al pollo Banano a la sopa Remojamos el pancito en bebida Eso también lo hacen Es caliente Miras el pancito Mira ese pancito Es como caleño Eso también lo hacen ustedes en México Y en otros países de Latinoamérica Me imagino En México le dicen sopear ¿No? ¡Qué ordinario! ¡Pero qué rico! Miel al tomé una hoja de plátano Y eso no está mal Eso no está mal Si él es caleño Esta hojita de plátano Nosotros a esto le llamamos tamal Ustedes en México Lo más cercano que tienen Son el tamal guajaqueño Que también es en hoja de plátano Pero lo que a ustedes normalmente Le llaman tamal Nosotros le llamamos envuelto Estamos locos, Lucas Y nos desayunamos comida Del día anterior Le llamamos calentado Dejo de ser un buen colombiano Le faltó ahí el picadito De lo que sobraba Y todo con un huevito ¡COLOMBIA! ¡COLOMBIA! Tengo que decirles una cosa Y es que en la bandera de Colombia No tiene escudo en el centro La que sí tiene escudo Es la de Ecuador Así que no me confundan Háganme en el favor ¡Perro triple! ¡Miren ese! ¡Es grosería! ¡Puta mal parido! ¡En formo vos! ¡70 hijueputa! ¡Perro capre dobles! ¡70 retre tre... ¡Perro! ¿Saben qué? Me acordé también Que cuando Franco Escamilla Hice ese en vivo Que también reaccioné Al monólogo No quería decir en vivo Reaccioné al monólogo De Franco Escamilla Que se llama ¡COLOMBIA! Y en ese monólogo Él explica Que nosotros le damos números A las groserías O sea, si a usted le dicen Usted es un hijue No sé qué Ok Pero si a usted le dicen Usted es un doble hijue Preocúpese Pero si a usted le dicen Usted es un triple hijue ¡Un 70 hijue! Por eso es que eso Es por esa cara Yo como ¡Ah! ¡Perro triple hijueputa! ¡Mal parido! ¡Un formo vos! ¡70 hijueputa! ¡Perro capre dobles! ¡70 retre tre... ¡Perro! ¡Muy chistoso! Estas son las groserías Estas son las bebidas Más típicas de Colombia Bueno y estas son Tres de las bebidas Más típicas Que los colombianos Tomamos por la mañana Número uno La aguapanela Mira no hay nada más típico Que la aguapanela con limón La aguapanela es una creación Colombiana exquisita Y que Estoy bien cuerda de algo Ahorita les cuento Siempre para todas las ocasiones ¿Qué tienes calor? Aguapanela fría con limón ¿Qué tienes frío? Aguapanelita con leche caliente Así sea para el desayuno Para el almuerzo Hasta para la cena Una aguapanela Siempre cae bien Número Imagínense Que el esposo de mi mamá Que es mexicano Fue a Colombia Pues la primera vez Que había ido Pues que fue a Colombia A conocer Y no sé qué Entonces mi mamá Toda bonita Diciéndole Ay te voy a servir Una bebida Auténtica colombiana Mira Pruébala Y ta Le sirve su agua de panela Que es literalmente Piloncillo Le llaman ustedes en México Y no sé cómo le llaman En otros países Pero es literalmente como A ver si encuentro una foto Porque es que no sé Si los demás me entiendan Espérenme Y es Es muy dulce Ahí está Piloncillo Sugar cane En inglés No bueno no sé Y es muy dulce Y entonces Mi mamá Le da eso al esposo Y él le decía Ay oye Será que tú le puedes Echar un poquito más De agua Es que está muy dulce Y ahí va mi mamá Y le echa Y otra vez Ay discúlpame Es que está muy dulce Le puedes echar más agua Así como cuatro veces El último le dijo Ay de verdad discúlpame Pero es que no me puedo Tomar esto Es demasiado dulce Y mi mamá Ella se quedó Como con la ilusión De que probara La huepanelita Y es que si no la tomamos Fría caliente Con queso Con leche Con de todo Entonces Pues ahí tiene La huepanela Muy común ¿Quién no fue criado Con la huepanela En Colombia? Número dos El milo ¡Ja! ¡El milo! Le haciendo honesto Es mi bebida favorita Que yo tomaba en Colombia Y que todavía tomo hoy en día Yo no sé si el milo es colombiano Pero yo sé que en nuestra cultura No hay nada mejor Que un milito bien frío Con una arepita de chocolate O caliente Con una arepita de chocolate Y quesito ¡Dios mío! En el mundo hay maravillas Y el milo con una arepita de chocolate Creo que también Creo que el milo debe ser mexicano ¿No? ¿No son ustedes los que lo exportan a Colombia? Es una de ellas Número tres Ya hablamos del milo Ya hablamos del agua panela Pero esta bebida Es algo muy colombiano Que nos dieron a todos como niños El tarrito rojo ¡Ah! ¡El tarrito rojo! ¡Cierto! Háblame eso ¿Qué me puedes decir del tarrito rojo? Papi Nosotros en Colombia No tomábamos Nesquik de fresa En Colombia no existía eso O de pronto sí existía Pero eso era para la gente pupi A nosotros Los verdaderos criollos Nos embobaban Con un tarrito rojo Uno cogía un vaso de leche bien frío Y le echaba tarrito rojo Lo mezclaba Perfecto para la cena Mi hermano Santiago Alcanzó también a ser criado Con tarrito rojo Porque no era una bebida normal Sino que decía Que supuestamente Tenía vitaminas Minerales Y que te ayudaban Sistema inmune Uy ¿Saben de qué me acordé? Yo también me crié con algo A ver colombianos Colombianos que tomaron esta vaina O mexicanos ¡Ay! Dicen México Esto Emulsión de escot ¡Alce la mano! ¿Quién fue criado Con emulsión de escot? Esa vaina sabía rarísimo Pero ahí estaba mi mamá Dándome emulsión de escot Todos los días Para hacerme fuerte Así que muy chistoso Por aquí veo en los comentarios Que alguien dice Poní malta ¡Uy! La poní malta Sí es muy cierto Es también una bebida Súper, súper colombiana Esta que está acá No sé si en México Hay algo parecido Yo creo que sí Debe haber algo parecido ¡Ay! Me fui para otro lado Aquí estamos Listo Díganme ustedes Otras bebidas colombianas Que ustedes tomaban Cuando chiquitos Y si les gustó una de estas ¡Paren de chimbia! La poní malta Mi perro Me encanta Bueno, a ver Ya nos quedan Nos quedan poquitos Miren este Miren este Esperen, esperen Porque la tengo que devolver Un momentito Miren ¡Ay! ¡Tu casa! Imagínense Venga, les cuento una cosa Yo no sé En México Me imagino que no pasa esto Pero en Colombia Cuando uno va a una fiesta Una fiesta pupi Una fiesta fifí Una fiesta de ricos Una fiesta... Bueno, llámenle como quieran Una fiesta elegante Lo que sea A uno le ponen esa canción O sea, a uno ve esa canción Le ponen música norteña Al final Para que se supuestamente Para que se termine la fiesta Pero si a los colombianos Les encanta Y ahí Pues esto es Colombia Y nos encanta La música norteña ranchera Y la gente la canta Grito de herida Antes al contrario Súper felices No les importaba Que el policía estuviera ahí Para darle O sea, para la canción Obviamente ustedes Se pueden dar cuenta Que es Colombia Primero pues por el Uniforme de los policías Y dos por la cerveza Que están sosteniendo Que si no estoy mal Es águila O póker Uf, ese resto Que no tomo esa cerveza Porque no hay acá Y aguardientito Aguardientito también Cuéntenme Ya probaron aguardiente El aguardiente es más suave Que el tequi Miento yo Bueno Esto es algo Algo que este muchacho Va a decir Me pasa muy frecuente La gente me dice Pero por qué no comes comida colombiana Pues está la razón Está la razón Dice ¿Y cómo son los restaurantes Coloniales en Estados Unidos? Cita de fríjoles Vamos a probar A ver qué tal Vamos a ver estos frijolitos A ver Uy no Estos fríjoles tienen Un saborcito raro No Nada que ver con los de Colombia Definitivamente Vamos a ver esta arepita Jue de puta Este maíz Qué Maíz parece sintético Nada que ver Vamos a pegarle chicharroncito No Qué chicharrón tan incipio Esos marranos Con que los alimentaron Pues No Perdí mi platica No vuelvo a venir A restaurantes colombianos Es algo que pasa un montón Y es que la comida No sabe igual Y no es rica Y es muchísimo más gustosa Que cualquier otro tipo de comida Bueno Este último Confirme Un colombiano no dice Lo siento Se me hizo tarde Aproximadamente en dos horas llegó El colombiano dice No Ya estoy llegando Es más Ya lo vi Ya lo vi Sí ya Ya lo vi Un colombiano no dice Podrías guardar silencio Por favor El colombiano dice Esto la jeta Un colombiano tampoco dice Guau Eso es genial El colombiano dice Ush Qué chimba parce Un colombiano tampoco dice Oh no Tengo que ir a un lugar muy lejano El colombiano dice No parce Voy hasta la puta mierda Tampoco un colombiano jamás dice Lo que buscas Se encuentra en esa dirección El colombiano hace Señalamos con la boca Paisanos Confirmen Creo que eso de la puntualidad Nos parecemos a los mexicanos Y a otros países latinoamericanos Creo que es cierto Pues mijos Ahí les compartí De todo Un poco Para reírnos Y conocer un poco Ese contraste Tanto de colombianos Con las diferentes zonas Como de los colombianos Que están en otros países Bueno La comida La cultura De los dichos Creo que Es importante Que empecemos A conocer también esto Para que podamos entender Sobre todo Para los que me dicen Ay sí Quiero una novia colombiana Ahí están Entonces aprendan Aprendan la culturita Los dichos también Eso es un proceso mutuo Y creo que eso sí Es muy importante Que las dos partes Estén dispuestas A probar De la cultura De la otra Experimentar Y bueno Eso es muy chistoso Interesante Y pues está chévere Mis queridos Espero que me puedan apoyar Y que les haya gustado un montón Y que dejen ese like Mejicolombiano Que se suscriban al canal Que activen la campanita Los espero en todas Mis redes sociales Alexa López Con mi favorita frase Ha llegado Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en la próxima A ver si me deja esta gripa Ya ole Ya pues Nos fuimos